La Cámara Baja de Rusia aprobó este viernes una ley que prohíbe cambiar el sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad. La decisión que el presidente de la Duma, Vyacheslav Bolodin, calificó como una medida para proteger de la degeneración a niños y adultos ha provocado alarma en la comunidad transgénero rusa. La ley fue adoptada por unanimidad por parte de los 386 diputados presentes en la sesión plenaria en lo que ha sido la tercera y última lectura de la legislación que ahora pasará al Senado, que suele ratificar sin cambios los proyectos que le llegan de la Duma. El viceministro de Sanidad, Oleg Salagay, estimó en junio en 996 el número de solicitudes para cambio de sexo en 2022. Los diputados rusos también han querido prohibir la adopción de niños a las personas que ya hayan cambiado de sexo, que tampoco podrán ser tutores o fideicomisarios. Las personas transgénero rusas no solo temen una mayor represión, sino también que para muchos ahora la única salida sea el exilio.